¿Qué le dirías ahora a esa mujer, a ese joven que está partiendo su vida profesional, está eligiendo que estudiar? ¿Qué consejo le daría de vida? Yo encuentro que hay que tomar todas las oportunidades. A mí, yo fui mala en la vida para decir que no. Yo creo que hay que decir que sí. Aunque te equivoquís después. Pero es que tanto te vas a equivocar. O sea, de repente, no sé, te ofrecen una oportunidad, no fue tan buena, perdí un poco de tiempo. Pero las cosas se van dando porque uno va diciendo que sí. Porque cuando hay que hacer algo y nadie lo quiere hacer, uno dice que sí y aprende algo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast No Negociable, donde hablamos con personas muy interesantes que nos cuentan su trayectoria profesional, un poquito de su vida y aquellos no negociables que han hecho estar donde hoy día están. Hoy día tenemos una gran invitada. Ella se llama Macarena Navarrete, es abogada de la Universidad de Chile. En sus primeros años trabajó en reconocido estudios de abogado en área de litigación en materia penal y luego se unió a EY Ernst & Young, en donde lleva más de 25 años. Desde el 2018 se desempeña como country manager de EY Ernst & Young, Chile, liderando a más de 1.900 personas. 1.900 personas, imagínense la responsabilidad que hay detrás de eso. Y siendo la primera mujer en ocupar este cargo entre las firmas Big Four en Chile. Muy importante. Lidera el Comité Ejecutivo de EY Chile y es miembro del Board Regional de América Latina Sur de EY. También Macarena forma parte del directorio de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio y el Consejo de la Sociedad de Fomento Fabril. Ha sido elegida cinco veces como parte de las 100 mujeres líderes en Chile y es columnista del diario El Mercurio. Yo sé que además es miembro de muchas otras cosas más. Ella misma nos va a contar para que la gente que está con ella ahí no le diga, no, no, no nombraste. Así que les presento a Macarena Navarrete. Muchas gracias por estar acá. Para mí es un honor tenerte. Y cuéntanos, ¿qué dije afuera? Se me van a quedar a mí afuera y después me van a retar. Pero mira, soy miembro también del directorio de Chapter Zero, que es una organización que lucha por temas medioambientales. Soy directora de IWF, que es una organización que reúne a mujeres relativamente consagradas en sus carreras para permitir cierto networking entre ellas. Soy consejera de Mujer Impacta y consejera de Comunidad Mujer. Y hago algunas otras cosas por ahí que me hacen feliz. Vamos a ver después, nos van a contar cómo tienes tanto tiempo, cómo lo logras ordenadamente, me imagino, para estar presente en todas esas instancias. Macarena, va a ir la primera pregunta. ¿Cómo te iban en el colegio? Bastante bien. ¿Era en Matea? Sí, la verdad que sí. Mira, en realidad, yo creo que tengo que hacer una distinción. Yo no fui nada de Matea hasta séptimo básico. De verdad, era, no sé, me gustaba, no sé, pues me gustaba pasarlo bien y no encontraba que estudiar fuera tan interesante y entretenido. Y yo no sé si era tanto como por esta idea que de repente te metían en la cabeza que las notas a partir del primero medio empiezan a contar, que en octavo me vino como un mateísmo terrible, y de octavo para adelante tuve unas notas extraordinarias. Y debo decir, además, que lo pasé bien. O sea, no fue una experiencia torturante terrible, sino que me fue bien en el colegio y lo pasé bien. ¿Y qué decidiste estudiar? ¿Derecho rápidamente o tenías otra cosa en la cabeza? No, decidí estudiar Derecho rápidamente. Mira, mi abuelo era abogado, ¿ya? De chiquitita, todo el mundo decía, porque era como discutidora, ¿te fijas? Entonces, si tú eres discutidor, tenías que ser como abogado, ¿ya? Entonces ya todo, ah, va a ser abogado, va a ser abogado, va a ser abogado como su abuelo. Entonces como que tenía, estaba formateada para ser abogado. Y después, en tercero y cuarto medio, tuve profesor de literatura en el colegio Christian Barken. Mirá. Extraordinario profesor. Y la verdad es que me movió el piso, y en algún minuto pensé estudiar literatura, porque era simplemente alucinante. Pero finalmente, mi lado práctico creo que me ganó, y ganó el Derecho. Incluso pensé a veces, bueno, termino de estudiar Derecho, después estudié Literatura, pero parece que, no sé, después me ganó la cosa práctica de empezar a trabajar rápido por otras razones. Y me metí a trabajar muy rápido, y ya no lo hice, pero claro, pero mantuve siempre un amor muy grande por la lectura. ¿Y estudiaste Derecho en la Universidad de Chile? Estudié Derecho en la Universidad de Chile, sí. Para los que nos ven de otros países, es una de las mejores universidades de nuestro país. ¿Y cómo te fue en la universidad? ¿Bien también? ¿Vení con el ritmo de Matea, como decimos en Chile? Sí, me fue muy bien también. Buenas notas. Sí. ¿Y tus compañeros te pedían los apuntes, me imagino? Sí, sí. Mira, en Derecho a la Chile, sí, los compañeros me pedían los apuntes, pero yo nunca fui, no sé, de tener apuntes así. Yo no era como la Matea clásica, con apuntes súper ordenados, subrayados como con destacador y varios colores. No, esa no era mi onda. Sí tenía como lo que a mí me servía, y además en la Universidad de Chile en ese tiempo, y yo diría que todavía en las universidades, por lo que veo por mis hijos, había mucho material con que estudiaban los alumnos. Entonces, en realidad, no era tanto con lo que estudiabas que tú generabas que era propio, sino más bien con lo que había de antes. Si tú eras como un buen alumno, que yo era en varios ramos, tú como que la idea era que leías antes la materia de la clase en particular, ibas a esa clase con una comprensión de lo que se iba a hablar, y ya ibas a discutir, ya preguntar sobre algo que ya sabías o entendías mínimamente, y tomabas apuntes sobre ese producto que ya estaba preparado de antes para ti. Entiendo, perfecto. Pero eso lo hacen los Mateos. Sí, pues eso lo hacen los Mateos. Habían otros menos Mateos. Habían otros menos Mateos que no se los leían. Habían otros que no iban nunca a clase. Pero a mucha diferencia de lo que hoy día en la universidad, que hoy día en la universidad yo siento que está más escolarizada, como la experiencia que me tocaba ver a mí. En mi tiempo en la universidad habían tres pruebas al año, y era de año, no era semestral como ahora. Habían tres pruebas al año. Y la verdad, para ser bien franca, que las dos primeras eran simplemente como un símbolo, y todo se jugaba en el examen, en derecho. Todo. O sea, teóricamente, las dos primeras pruebas valían la mitad de la nota del año, pero como los abogados se supone además que no entienden nada de matemáticas, nada podía dar. Y la nota que te ponía el profesor, finalmente el día del examen era la nota final, y eso era lo que era, y a nadie nunca se le ocurrió discutir nada. ¿Y quedaste para marzo alguna vez o no? No. Para los que no saben qué es quedar para marzo, yo soy abogado también, quedar para marzo es cuando te fue mal en los exámenes de diciembre, y cuando te estás yendo, ya te estás yendo mal, te decías, nos vemos en marzo. Es hora de quedar para marzo. Yo quedé para marzo muchas veces. Magdalena nunca. Ok, entonces ya, terminaste derecho. Sí. ¿Y qué tenéis pensado? ¿Qué dijiste ya? Bueno, en realidad no fue tan así, porque de alguna manera esto estaba orientado de antes, porque a eso de segundo año, como que empecé con unas necesidades de independencia personal, por distintos motivos, y decidí empezar a trabajar. Entonces trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Esto parece como bien sacrificado en el tiempo de hoy, pero en el tiempo que yo estudiaba, esto estaba pensado así. Nosotros teníamos clases, teníamos un currículum rígido, el currículum flexible que hoy día tienen los alumnos, y nosotros teníamos clases toda la mañana, cuatro o cinco horas seguidas, sin espacio, digamos, bueno, con unos mini breaks, pero básicamente no teníamos lagunas ni nada por el estilo. Claro, la ventana es gigantesca. Y a la hora de almuerzo la cosa se acababa y tú tenías toda la tarde para trabajar o estudiar, según quisieras, ¿cierto? Pero en definitiva, en definitiva, tú podías ir toda la mañana a estudiar, toda la tarde a trabajar, que era lo que yo hacía. Y además, la forma en que funcionaba en ese entonces el sistema judicial también se prestaba mucho para esto. Yo trabajaba en derecho penal en ese tiempo, claro, y el sistema no era el sistema oral que existe hoy día, en que sería, en que yo veo por mi marido que es abogado penalista, que sería, que es mucho más difícil que un estudiante lo pueda apoyar. En ese tiempo era mucha cosa escrita, mucho papeleo. Esos expedientes cosidos con hilo. Sí, y una partida por llevar papeles a alguna parte y vas poco a poco progresando hasta que realmente te transformabas en un abogado. Entonces, me transformé en abogado estudiando y me transformé en abogado trabajando. ¿Y por qué elegiste el derecho penal en segundo año? ¿Por qué elegí el derecho penal? ¿De repente la vida te llevó ahí? Fue una mezcla de cosas, pero, pero, mira, tuve la oportunidad que yo creo que es bien, bien importante fue ahí donde me dieron una oportunidad y el derecho penal es, desde la perspectiva mía, es como la esencia del derecho. Es como si tú vas para atrás en la vía y quizás te preguntan, bueno, uno podría pensar que no, pero cómo nació el derecho de alguna manera, nació de, al revés de lo que cree la gente, no era para encarcelar a los delincuentes, sino que nació de la posibilidad de los súbditos de defenderse del rey, digamos, y de los límites y entonces ahí es donde se empieza a establecer, digamos, cuándo es que sí puedes meter a una persona presa, cuándo es que la persona tiene derechos, cuándo, y es apasionante, cuando uno sueña con estudiar derechos piensa en cosas como esa. Fíjate que la explicación que diste del origen del derecho penal es muy parecido a lo que es hoy día una constitución. Claro. Que tiene que ver para ponerle límites al poder. Bueno, no, pero es que el origen del... Pero es que de ahí nace, porque en el fondo, si tú piensas como bien, uno puede pensar el origen del derecho en muchos lados, porque un civilista te podría decir, no, pero cómo, el origen del derecho parte mucho antes, contractual. También tienes razón, ¿cierto? Pero desde una cierta perspectiva, uno de los orígenes del derecho que yo encuentro súper potente, ya son las primeras constituciones que se dictaron, Inglaterra, ya para permitir, para establecer límites y que los súbditos entonces tenían cierta protección frente al rey y cuáles eran los límites del poder de la intervención del Estado sobre los individuos. Ok. Entonces, segundo año, trabajando, jovencita, trabajando, estudiando. Y estudiando. Trabajando, estudiando. Tú decís que uno suena sacrificado o no es tan sacrificado. Yo creo que igual es sacrificado, ¿no? Porque paralelamente, o sea, yo, gracias a Dios, no tuve que estudiar y trabajar, o sea, estudiaba solamente. Yo tenía ventajas sobre el que tenía que hacer doble porque ese después de la pega llegaba a su casa y tenía que estudiar en la noche. Mira, sí y no. Sí y no. Sí y no. Yo creo que hay características individuales. Mira, sí y no. Yo creo que hay características individuales. Existen distintos tipos de personas. Yo no soy una persona que necesite mucho tiempo de ocio. Entiendo que el ocio para algunas personas es súper importante y lo encuentro súper respetable. A mí me pasa que yo no necesito tanto. Es más, me siento un poco inquieta cuando no estoy haciendo algo. Entonces, de hecho, yo ahora, por ejemplo, si tú me preguntas a mí qué hago yo en mi vida, ¿ya? hoy día, yo los días de semana trabajo, pero cuando no trabajo estoy haciendo cosas para mis hijos, cuando no estoy haciendo cosas para mi hijo, estoy haciendo cosas para mis hermanos y no estoy preocupada de la familia. Siempre estoy haciendo algo. Es inusual que yo decida tener como ocio. Entonces, ese tiempo no lo necesitaba tanto. Pero en esa época no tenías hijos, no tenías. Por eso trabajaba. No, trabajé por otras razones también, pero mira, yo creo en justicia que soy y fui una persona bien afortunada y no habría necesitado trabajar. Lo que pasa es que quería ser más independiente, quería poder decidir yo misma, quería y mientras uno no es independiente económicamente, la verdad es que no es independiente, es la verdad. Entonces, la única manera de independizarme de mis padres que son adorables pero en ese tiempo yo los consideraba un poco invasivos, era poder trabajar y no me hacía falta tiempo porque creo que el tiempo que otras personas ocupaban en otras cosas como cuando tú dices yo tenía más tiempo para estudiar, no si mis compañeros no estudiaban mucho más que yo tampoco. Sí, como cosas, como otras cosas, como otras cosas. Es verdad. Entonces, no sé, pues si tú ficas en la universidad y yo lo hacía también, no es que no lo hiciera, creo que lo hacía menos nomás, la cantidad de gente tira en el patio. ¿Tomando sol? Sí, tomando sol, de verdad, de verdad, como lagartija. Entonces, y claro, y otras cosas. Entonces, a mí me pasa que no, yo no necesito mucho tiempo de dosis, no me faltaba el tiempo, la verdad, para estudiar, trabajar y ir a la universidad. Lo que es curioso es que a mí me pasa parecido que a ti, ahora de adulto, que me gusta trabajar, me gusta hacer cosas. Van a retar si me escucha mi señora esto, pero en las vacaciones siento que, ya estoy con los niños y todo, digo, yo debería estar haciendo algo que produzca, ¿vale? Pero a los 20 años no pensaba así. ¿Me explico? Sí. O sea, ahora sí, ahora de todas maneras, pero a los 20, 21 años no pensaba así. Decía, claro, que tenías razón porque al final yo te decía, en la mañana estabas en la universidad, en la tarde trabajabas y el tiempo que tenías para estudiar en la noche, pero paralelamente tus amigos no estudiaban en la tarde, estudiaban en la noche a la misma hora que tú al final. yo creo, yo creo, y además como te explico, como en derecho, la verdad es que la carrera se jugaba una vez al año. Es verdad. No había que estudiar tanto en cada día. Yo, cuando, leyendo los apuntes antes de ir a clase, era suficiente estudio con mucho. Estaban, como te digo, es que tú me decís, pero ¿cómo? Estaba los fines de semana y yo nunca me enredé por estudiar los fines de semana. Incluso a mí me pasa que cuando tengo tiempo de ocio como que lo ocupo. O sea, ¿en qué sentido? Si tengo tiempo así ya no me queda nada que hacer. Le digo a mi marido, mi amor, veamos una película, pero estamos en la actividad de ver una película. Claro. No como en ocio, como otro concepto, como de que sobra el tiempo y se te va entre las manos, eso no es algo que yo necesite, es más, está como que creo que me pone nervioso. Estoy de acuerdo contigo. Ya, entonces, derecho penal desde segundo año, terminaste la universidad. Terminé. ¿Cuál fue el paso siguiente? A ver, bueno, es que cuando terminé la universidad pasé de trabajar medio día a trabajar tiempo completo. Eso fue lo que pasó. Pero en derecho hay que dar el examen de grado, ¿cierto? Entonces, pasé a trabajar tiempo completo una vez que di el examen de grado. ¿Qué fue lo que pasó en la práctica? Seguí trabajando y estudiando, seguí trabajando medio día y estudiando medio día, pero ahora el mediodía, claro, estudiaba para el examen de grado. Y nada, el estudio del examen de grado, eso es todo un tema. Es todo un tema. Es realmente una prueba de, no sé, es una prueba de capacidad de tolerancia al estrés muy potente. Muy potente. Una cosa muy poco pedagógica, pienso yo. muy poco pedagógica, pero básicamente también supongo que te hace pensar otras cosas sobre cuánto estrés va a ser uno capaz de soportar en la vida profesional y en la vida en general. Pero estudié el examen de grado estudiando, trabajando, en algún momento habrá sido, no sé, el último mes o algo así, las últimas dos semanas, no me acuerdo bien en detalle. Me pasé a estudiar día completo el examen de grado y di el examen de grado. Realmente algo que no se olvida en la vida. O sea, yo tuve pesadillas con el examen de grado. No, mucho después. Años después, soñaba que no sé, que había un ramo que no había dado y que tenía que volver a dar el examen de grado. No, cosas así como realmente con estrés postraumático del examen de grado. Así que eso. Lo pasaste bien. Lo pasé bien. Pero las buenas alumnas yo me acuerdo que tenían el peso, porque el profesor tiene tu nota ahí cuando te examina. Yo me acuerdo de buenas alumnas que tenían el peso de tener que dar un examen de grado a la altura y vi gente que reprobaron porque le dijeron usted ha sido una alumna brillante, pero no ha dado un buen examen. Así que nos vemos después. Sí. Pasaba eso y también pasaba en un minuto. Claro, cuando yo di el examen de grado sí sentía todavía porque lo di muy encima, ¿cierto? Lo di al año siguiente que salí a la universidad. Después trabajé, trabajé, trabajé y entregué la práctica, escribía la memoria, pero seguía trabajando y cuando te metes a trabajar el problema es que te metes a trabajar y trabajas cada vez más. Entonces empezó a extender mucho el periodo en que me titulé. Me demoré mucho en titularme. Y me acuerdo que respecto de la memoria, a propósito del peso de hacer algo extraordinario, me acuerdo que escribí la memoria y Juan Manuel Barahona, extraordinario, ahogado, tributarista, que era mi profesor de tesis, me dijo en un minuto Magdalena, esta memoria está para seis, pero todavía le falta no sé qué para estar para siete. Claro, y ese es el mensaje que tienen los profesores respecto a los buenos alumnos y yo hace rato que había perdido esa batalla, lo único que quería seguir en mi edad profesional. Así que le dije, Juan Manuel, un seis, estupendo, démonos la mano y esto se acabó acá. ¿Y tú tenías ahí un estudio tuyo? ¿Trabajabas en otro? No, yo primero trabajaba, oíste, un puro maestro, la verdad, he tenido mucha suerte profesional. Primero trabajaba en el estudio Alfredo Echeverry, extraordinario penalista, murió hace poco, profesor de generaciones y generaciones, autor de los manuales que se siguen hasta hoy en día, en fin, extraordinario, y una extraordinaria persona, y muy interesante, muy divertido, en fin, un personaje. Luego me fui a trabajar con Davor Harasich, que yo trabajaba con Davor en materias penales, pese a que Davor tiene varias especialidades, ya, muy, muy buen abogado, profesor de Derecho procesal mío, también le tengo mucho cariño, trabajaba además en ese tiempo, y entiendo que quizás todavía con Julián López, buen abogado también, profesor mío. Y luego de eso, ya, lo que ocurrió es que me casé con mi marido, y mi marido era penalista, pero para el tiempo que yo todavía no me titulaba, mi marido ya había estudiado una buena cantidad de años del doctorado, entonces, la verdad es que no había mucha discusión sobre quién tenía que cambiarse de áreas y que no queríamos trabajar en lo mismo. El derecho penal es pequeño. ¿Y es penal económico tu marido o penal económico? El derecho penal es pequeño y uno se topa mucho. Entonces, la verdad es que tienes como la posibilidad de trabajar juntos o tener, claro, incompatibilidades permanentes. Y trabajar juntos, la verdad es que no era el tipo de cosa que yo quería. Después descubrí con los años ya, de ver la profesión desde afuera que quizás tener tanta tensión como tienen los penalistas quizás no habría sido una buena idea para dos personas en una misma casa. Bueno, la cosa es que en ese entonces se dio la oportunidad de irme a Iguay, ¿ya? Uno podrá pensar que no, pero el derecho tributario tiene muchas características similares al derecho penal. Claro, los incentivos de los seres humanos a hacer cosas tienen que ver con el derecho penal. Sí, pero sobre todo tiene que ver con cuándo el Estado puede exigir algo de ti, cuándo el Estado te puede meter preso, cuándo el Estado te puede pedir impuestos, cuándo uno se puede defender de esa intervención estatal, en fin. Bueno, la cosa es que como en su teoría, en la parte como más romántica. me metí a trabajar en Iguay y bueno, yo soy la manager en partner de Iguay entonces quizás es un poco sesgada mi opinión, pero Iguay es una empresa maravillosa, o sea, es un privilegio trabajar ahí. Es un privilegio trabajar ahí, yo llevo 26 años trabajando en Iguay y todavía como que de repente me miro al espejo y pienso, un día me van a descubrir que en realidad esto es bueno y no me deberían estar pagando por esto. Yo pagaría por trabajar aquí. Sí, te juro, te juro que sí. Porque, no, es increíble. ¿De qué cargo entraste ahí? No, como staff, partí todo. ¿En la fiscalía? No, no, no. ¿Analista? Yo partí en Derecho Tributario y si toda mi carrera en Derecho Tributario bastante pasarme a la Administración General de la compañía. Ok. Y partí exactamente todo lo bajo que alguien puede partir en un lugar, digamos. O sea, si había que llevar papeles, los llevaba yo. Y es un lugar bien maravilloso porque pasan muchas cosas. Primero, yo encuentro que es súper potente encontrar un lugar y esa es una promesa nuestra y es una promesa que sí cumplimos, que te dé una carrera profesional. o sea, que te transforme de ser un estudiante en ser un profesional en su máximo nivel y eso es con una cantidad de inversión en educación continua gigante y te van formando, vamos formando a la gente como profesionales. Segundo lugar, igual, y es otra de nuestras promesas que nos preocupamos de cumplir mucho, porque tratamos de hacer muchas cosas bien, pero hay unas pocas que hacemos realmente muy bien. En IY la gente lo pasa bien, lo pasamos bien y es tan necesario que es harto rato de tu vida, te fijas. Y una empresa muy generosa, piensa tú que es una empresa a la que tú entras a trabajar como cualquier hijo de vecino y de repente te haces dueño de la empresa. ¿Cómo eso? Sí, porque los dueños de IY somos los socios de IY. Entonces es una cosa bien... ¿Podría contarle a la gente que no sabe qué es IY? ¿Cuál es el sello? ¿Qué hacen? IY es una empresa... Es que el problema hoy día es que es bien difícil de definir. Hacemos muchas cosas. Pero IY es básicamente una empresa de auditoría y consultoría. Bueno, la auditoría es más fácil de entender, ¿cierto? Es un aseguramiento al público de que las cifras financieras de las compañías son correctas. Y la consultoría la verdad es que es un concepto ya mucho más amplio que tiene que ver con consejo. Y damos consejo en las áreas más variadas de la vía en que tenemos expertise. Y uno pensaría, bueno, ¿en qué? es que va aumentando todo el tiempo. O sea, ahora, en el último tiempo ya damos consejos sobre consejo construcción de robótica, de ciberseguridad, de... inteligencia artificial, me imagino. Sin duda. Entonces vamos, te fijas, avanzando como van avanzando los tiempos y las necesidades. Tema que sale, tema en que nos formamos. Y si no nos alcanzamos a formar, traemos profesionales del mercado para que nos ayuden en eso. Entonces, eh... ¿Dices que son parte de los ejecutivos son dueños de...? Los ejecutivos somos los dueños porque en definitiva eh... la gente parte, ¿cierto? desde muy joven promoviendo en la compañía y cuando ya logra que lo promuevan a socio, se hace dueño de la empresa, hay un proceso que es de pagar el capital, etcétera, etcétera. Pero no en cualquier parte te llaman a hacerte dueño del lugar en que tú trabajas. Y además hay otra cosa muy bonita como mística que esta es una empresa en la que tú haces dos cosas básicamente. Eh... Ayudas a los clientes que es una cosa que tenemos eh... bien en el corazón. Que la creen realmente. Sí. A la vez que formas gente que va a hacer eso en el futuro. Entonces, es un proceso de dar y entregar bien bonito. y además con mucha generosidad porque porque uno no olvida rápido que hubo alguien que hizo su suportivo. O sea, cuando yo entré hubo gente que me formó gratuitamente, que me enseñó todo lo que sabía eh... en esto de servir a los clientes y se espera que yo haga eso, digamos. Y bueno, uno espera ni un poco menos que lo que hicieron por uno. ¿Cómo fue tu ascenso en EY? ¿Partiste ahí desde...? Chuta, rápido porque porque en ese tiempo, bueno, no sé, o yo encuentro. En ese tiempo, bueno, y todavía. Mira, las necesidades exceden cuando con mucho ya la disponibilidad. Entonces, como que te tiran muy rápido a los leones y tú tenés que aprender muy rápido. Y entonces vas realmente corriendo detrás de lo que tienes que hacer. Decimos en la oficina que como que no hay que... no te tienen que pillar que estás cómodo porque en el minuto que te pillen que estás cómodo te van a... Sí, sí. O sea, uno va como aprendiendo y subiendo pero siempre te van desafiando con algo más. Fueron siempre muy justos en el sentido que... Bueno, ahí quizás hay algunas matices pero fueron en general siempre muy justos con las remuneraciones o eso sentía yo. Si tú... Nosotros estamos en la encuesta Great Place to Work pero en general también tenemos la People Pulse dentro de la oficina, etc. Si tú le preguntas a la gente con qué se siente satisfecho la regla general de todas las personas es que se sienten satisfechos con muchas cosas pero con la compensación nunca se sienten satisfechos siempre quieren más. Yo no sé si hay algo estratégico también porque te confieso que cuando yo a mí me hacían la encuesta también ponía que quería más plata. Pero es lo más normal. Es lo más normal. Es lo más normal. Ya. Pero... Pero siento hoy día mirando para atrás en justicia que fueron siempre correctos conmigo en lo que me pagaban. No es menor quizás decir que nunca sentí que el tema de ser mujer fuera a causar algún tipo de discriminación. Nunca lo fue. No. Nosotros tenemos en la oficina la misma cantidad de hombres que mujeres give or take. Ganan lo mismo. ¿Ya? Y lo que teníamos que era un problema que... me da un poco pudor decir yo empecé a solucionar pero que se empezó a solucionar cuando yo llegué a ser managing partner es que teníamos menos mujeres a nivel de socias. Cuando yo llegué a ser socia habían como 7% de mujeres y de ahí ya tenemos 30. Ok. Y subiendo. Claro, no es algo fácil de subir porque a mis socios antiguos digamos tú no los vas a sacar por ser hombres son extraordinarios. Ya. Pero sí nos preocupamos de que no hay un bias en la promoción a socios cada año que haga que promocionen inadecuadamente socios más de un género que de otro y no tenemos como una regla pero sí nos preocupamos obviamente de tratar de evitar un bias y cuando se nos da una diferencia estadística significativa hacemos un examen muy exhaustivo de por qué está pasando eso para estar seguro que no está produciendo esa disminución. Bueno, y nunca me sentía en su unión se afectaba por eso. Sí era bien impresionante en mi vida laboral lo fue y lo sigue siendo hasta hoy que una cantidad enorme 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 de las veces que yo iba a reuniones yo era la única mujer en la sala cuando te estoy diciendo la única mujer en la sala a veces había 20 personas ¿ya? Pero era más bien una constatación pero que no me molestaba porque no, porque nunca pasó nada con eso o sea, era más bien como es el mundo ¿ah? Ya. fui subiendo muy justamente en la promoción de cargo en la promoción de sueldo cuando me enamoré de Iguay yo dije esta empresa no me voy nunca más fue cuando tuve hijo yo tuve un hijo tuve mellizo uno de mis hijos nació bien enfermo ¿ya? y pasaron dos cosas primero que en Iguay me promovieron ese año estando embarazada yo te voy a decir algo cuando uno está embarazada uno siente que uno está en la peor posición negociadora del mundo ¿ya? porque la gente sabe que vas a estar fuera un montón de tiempo y que después no te van a poder echar por un montón de tiempo entonces eres como un peso que quizás la gente no quisiera en ese momento y esa generosidad porque yo tampoco podía irme a ningún lado ni hacer ninguna cosa esa generosidad de haberme promovido al siguiente cargo ahí la verdad que yo no lo olvido una apuesta por ti sí una generosidad muy grande porque además imagínate que te promueven te suben el sueldo tú ni siquiera vas a estar trabajando en la oficina cuando cuando el sistema no te paga no te paga el sueldo completo nosotros complementamos la diferencia de sueldo hasta que llegue al correcto entonces es un gasto es decir porque pudieron haberlo propuesto esa decisión hasta que volviera claro pudieron haberte dicho bueno tú no vas a estar trabajando te esperamos cuando volváis ahí vemos ¿ya? y después el tiempo que yo estuve afuera que fue casi un año ¿ya? porque porque mi hijo estaba mal de salud la verdad que se portaron estupendo y tú dijiste aquí me quedo o sea después de que es como una declaración de amor esa cuestión y lo lindo de eso es que tú después la continúas con otra y con otras personas claro que sí bueno después por eso también después de vivir esas experiencias por eso que uno nosotros somos súper cuidados a las políticas que tenemos respecto a mujeres embarazadas porque también teniendo conciencia de cuál es la sensación que se tiene en un momento como ese así que así y bueno y fui subiendo 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 ya y en esto después tuve un tiempo la subía a socios distinto ahí sí que eso hay que dar la pelea es como el examen de grado y después de eso llegó un momento en que por así decirlo estuve cómoda en un lugar cómodo y ahí me pidieron que me fuera a trabajar con Ricardo Escobar Ricardo Escobar es este abogado que fue director del servicio de impuestos internos Ricardo dirigía el área de transacciones a la que yo me moví y Ricardo viajaba muchísimo y una persona bien generosa me daba harta confianza entonces un poco me fui haciendo cargo de esa área en supliendo las cosas que él no estaba y fue natural que cuando él dejó la oficina yo me quedé a cargo de esa área y después y cuando pasó a eso ahí pasé a formar parte del comité ejecutivo del director de la compañía y después fueron pasando cosas en la vida hasta que en un minuto tuve que tomar la decisión si tomaba o no la dirección de la compañía yo no tenía mucha duda que era la decisión correcta y lo hice después de que tomé la decisión tuve muchas dudas de si había sido la decisión correcta me costó muchísimo esa es la verdad ya uno o sea hay veces que que uno no se da cuenta el nivel de desafío que está tomando y claro después de un tiempo no sé pues pasan meses ya después te acostumbras al trabajo sabes lo que tienes que hacer se vuelve se vuelve se vuelve fácil se vuelve tu hábito pero el trabajo era pesado muy distinto y muy desafiante y me fue duro fue súper duro los primeros meses fue súper duro por primera vez sentiste la presión así como el estrés algo que como antes siento que lo controlaba y todo lo logras controlar manejaba fue sí no sé si fue la primera que sentí el estrés porque había vivido situaciones muy estresantes en la vida como te comentaba antes que que fuéramos al aire claro trabajé no sé pues en derechos de menores y y tenía niños chicos que que con quien se quedaban son situaciones duras o trabajé en derecho penal con gente cierto si se iba a presa si no se iba a presa todas esas situaciones son súper duras pero esto era súper desafiante de mis capacidades o sea pasé de un día para otro a hacer cosas completamente distintas que las que hacía antes aun cuando conocías la compañía bien y su y su lógica su estructura sí porque es que lo que pasa es que en IY pasa algo para lo que yo te diría que no somos tan buenos si te soy franca no te preparan también para el cargo que me tocó a mí y por qué porque los profesionales son profesionales que sirven a clientes y van subiendo en este proceso de servir a clientes y aprenden de sus jefes el managing partner administra la empresa y administrar la empresa es una cosa un poco distinta todavía es prestar servicio a clientes y es algo que hago que acompaño que apoyo pero administrar una empresa es algo que es algo que requiere que requiere dosis de decisión conocimiento experiencia en un montón de cosas distintas y nuevas que nunca me había tocado enfrentar y además en ese tiempo teníamos una una situación de partnership de grupo de socios que no era la que tenemos hoy día hoy día tenemos una empresa fantástica con socios que se apoyan mucho que están muy contentos que todos empujan para el mismo lado que todos quieren seguir adelante que les gusta mucho trabajar juntos en ese tiempo yo te diría que el ambiente estaba un poco más convulsionado y manejar gente muy experimentada y muy buena en lo que hace es desafiante también pero son estrategas claro que no sé de repente tenía a Messi en el equipo eso no es fácil no es fácil porque de repente Messi se quiere mandar solo también en los podcasts que hemos hecho acá que llevamos hartos capítulos por lo menos dos CEOs de algo nos han dicho que no les gustan los Messi en su equipo dos CEOs que no se conocen que no dos nombraron los Messis en sus equipos mira primero tengo que hacer un disclaimer yo de fútbol no sé nada yo tampoco dije la palabra yo tampoco dije la palabra solamente porque entiendo que el resto del mundo entiende muy bien no mira yo de fútbol no sé nada entonces la verdad que no tengo idea bien como es Messi te digo que para mí es un socio extraordinario no a mí me encanta la gente brillante mucho más inteligente que yo la gente trabajadora mucho más trabajadora que yo la gente innovadora ocurrente ya entonces si estamos hablando por Messi si estamos hablando de tener un campeón no yo quiero el campeón yo quiero el mejor jugador del mundo ese sí lo quiero en mi equipo lo que no quiero en mi equipo es alguien que piense que vale más que la compañía ninguna persona por cierto yo tampoco vale más que la empresa entonces todos tienen que tener claro que en sus decisiones en su forma de actuar primero va la empresa después van ellos es la única forma que el grupo sale bien cuando cuando tú antepones tus intereses individuales al bienestar de la compañía de tus socios esa empresa funciona mal y eso es lo único que no quiero no hay nadie no importa cuán inteligente cuánta plata traiga qué tan bueno sea con los clientes no importa nada de eso si antepone su bienestar personal al bienestar de la empresa esa persona nos sirve para nuestra empresa justo te iba a preguntar qué no está permitido en tu equipo y me acabas de decir sí no está permitido no está permitido eso no está permitido tratar mal a la gente nada no importa no importa nada o sea no importa qué tan mal haga el trabajo a alguien no importa no importa nada no hay nada que justifique tratar mal a alguien en una situación extrema tú lo que haces es despedir a una persona no gritarla no gritamos a nadie no tratamos mal a nadie no le hablamos con palabras hirientes a nadie nos tratamos bien nos tratamos bien nos queremos esa es la manera no está permitido ¿qué forma tienen de controlar eso internamente en la empresa? yo te diría que hay varias cosas primero cuando uno habla de control habla como una cosa como la parte negativa del asunto pero hay estímulos positivos y negativos primero en el estímulo positivo yo creo que hay una cosa que es como el tone at the top ya en que yo siempre y aquí no hay otra manera que suene autorreferente me he preocupado por tratar muy bien a las personas y por ser muy cordial y por saludar a todo el mundo y por interesarme en ellos y en su situación supongo que a veces lo puedo hacer mejor y a veces lo puedo hacer peor pero tengo la esperanza de estar dando el ejemplo y creo y lo veo que muchos de mis socios hacen eso mismo muchos mejor que yo y luego cuando ya vamos a la parte entre comillas represiva nosotros si nos preocupamos y yo si me preocupo de tener las conversaciones necesarias con alguien que veo que se está desviando de eso y además esto está en nuestros valores y nosotros tenemos desde canales abiertos para reclamos o denuncias cara a cara digamos y también tenemos canales abiertos para denuncias anónimas y todos ellos se toman muy en serio y se toman medidas ¿qué cosa no te cuentan de liderar una empresa como la tuya? o sea como la empresa que te toca liderar donde hay 1900 trabajadores porque uno dice qué interesante ser la que lidera todo ¿qué es lo que no te cuentan? ¿qué es lo difícil de eso? yo te voy a decir en un lugar común pero estás súper solo solo la soledad super solo pero no es porque la gente no es como no es como cree no es que la gente no te quiera acompañar si todos te quieren acompañar pero el problema es que todos en tu equipo ocupan un lugar claro ¿ya? entonces entonces mirado desde mirado ciertos momentos ciertas decisiones no lo puedes tomar de la posición de ninguno de ellos tienes que tomar de la de uno propia y en ese lugar uno está solo solo y además que muchas de las decisiones los afectan a ellos y ellos son son incumbentes en la decisión tampoco te pueden aconsejar tanto sí pasa pasa un poco pasa un poco de eso pasa un poco de eso otra cosa que pasa es que la el peso que uno decide darle a las cosas es un peso es un peso muy personal es el sello que uno tiene entonces ¿cuánto tiempo en la administración de una empresa decides tú darle a cada tema? es un sello muy personal entonces no existe no existe que alguien te cuente que las empresas se administran dándole mucho tiempo a recursos humanos o viendo que o viendo que los temas de prensa sean muy importantes esa es tu decisión y eso nadie eso es algo que nadie te lo te lo puede contar te lo puede contar por anticipado otra cosa que yo creo que la gente no se imagina es que yo no tengo como experiencias entremedio tengo solo las extraordinarias 20 buenas y solo las que son bien malas porque todas las otras todas las otras cosas que hay que solucionar en la oficina que no se sienta las hacen todas mis socios y el equipo de administración que tiene en la oficina que es extraordinario solamente cuando ya nadie pudo solucionar nada y ya ya la cosa está fea ya ahí viene uno entonces te tocan esas esas experiencias que son cuando ya nadie más tiene una solución y entonces van a ti entonces esas son unas y las otras que te tocan son unas extraordinarias de cuando no sé pues de cuando lo hemos hecho súper bien un premio y adquiere la premiación de no sé qué cosa el cliente quiere dar las gracias por esto otro ya salimos no sé número no sé qué te fijas entonces son experiencias como de representación de la compañía que son súper gozosas y las otras que son todo el tiempo límite si tuvieras que defender un principio un principio defenderlo adelante de todos ¿qué principio sería? es bien difícil porque porque yo te voy a decir cuál es pero es bien fome ok calidad calidad en nuestro caso pero y uno diría pero cómo calidad ya porque porque suena fome pero sabes lo que pasa es que para nosotros calidad es es un es un principio de existencia estas empresas uno no se da cuenta son empresas de altísimo riesgo si uno se equivoca entonces entonces por así decirlo uno se puede dar otros lujos los lujos de y no se considera lujos creo que son cosas muy importantes pero uno puede permitirse estar en la comunidad y ser un actor relevante uno puede permitirse ganar dinero uno puede permitirse tratar extraordinariamente a la gente hacerlos crecer y que permanezcan contigo uno puede permitirse atender de manera extraordinaria a los clientes solamente si sobrevives ya y para eso para ser para permanecer en el tiempo en este tipo de empresas tú no puedes no puedes tener ninguna concesión con calidad no puede haber ni un error porque puedes meter en problemas a tus clientes sí mira cuando uno tiene dos mil personas uno sabe de antemano que algo que sí va a pasar es que alguien se va a equivocar pero la contención de eso que ocurra la menor cantidad de veces posible que cuando ocurre la reacción sea inmediata y contenga daño o sea todas esas cosas son fundamentales y bueno por cierto que todos los procesos de automatización en que estamos hacen que eso pase menos y además pasan otras cosas que la gente no necesariamente ve que cuando alguien comete un error en la compañía nosotros tenemos tantas capas de revisión ya que es bien difícil que eso no se detecte claro porque los chicos que hacen el trabajo alguien revisa su trabajo y hay otro que revisa el trabajo de ese y ahí no sé o sea cuando yo cuando yo pienso hay gente que el trabajo que hace se revista cuatro veces después de que lo hacen en todo el proceso de producción hasta el cliente una pregunta técnica que quizá es una pregunta tonta no hay preguntas tontas cuando cuando muchas personas revisan algo en una cadena de revisión muchas veces pasa que cada uno descansa la revisión del anterior o el posterior ¿me explico? yo trabajé en el aparato público en algún momento y cuando las cosas venían mosqueadas a mí me tocaba mosquear lo último de la ministra todo lo que la ministra respectiva firmaba yo lo leía pero todos esos documentos tenían mosquitas de firmitas así le dicen las moscas las firmas entonces de repente yo vi errores acá yo leía lo leía con ciencia no quería que la ministra firmara algo equivocado yo decía pero ¿cómo pasó esto en los filtros? llamaba al de la mosca anterior oye tú firmaste esto si tiene un error esto si lo que pasa es que lo leí más o menos porque como venía con la mosca en la anterior entonces ¿cómo en una empresa como esta tan importante hacen que a conciencia cada uno saca a cargo lo que tiene que revisar? yo creo que eso que tú dices puede producirse un poco en las áreas administrativas porque las personas que nos prestan servicios son de extrema confianza y capacidad por ejemplo cuando viene algo cuando viene algo visado ¿ya? para hacer un comunicado y viene visado por prensa no digo que sea imposible pero mis capacidades seguramente de hacer algo mejor no deben ser tantas ¿ya? y cuando algo viene visado para hacer comunicado a los empleados por talento tenemos un equipo de talento profesional en la profesión es distinto y ahí nadie se confía ¿por qué? porque el porque la persona que hizo el trabajo antes que tú es una persona que de verdad tiene menos capacidades que tú y es distinto que lo otro ¿por qué? porque en el trabajo en la estructura de trabajo que nosotros hacemos nosotros hacemos el trabajo con las personas más junior que van siendo revisados por personas de mayor experiencia entonces los de mayor experiencia saben que los que hicieron el trabajo no son no son profesionales que les puedan dar esa tranquilidad cada uno tiene que ir y donde sí podría pasar en teoría es a nivel de socios porque los socios por decirlo así son todos iguales de buenos pero en las áreas que son particularmente sensibles al riesgo de calidad los socios se revisan entre ellos y nuestros socios responden con su patrimonio personal cuando se revisan tienen incentivo a revisar tienen incentivo muy fuerte a asegurarse que la cosa está buena una pregunta difícil esta va a ser difícil porque tiene que ver va a ser como de pudor y cosas así ¿cuál crees que es tu mayor capacidad? que tú dices yo soy buena en esto hay una cosa que uno dice chupaya sé ¿sabes qué? yo te voy a descontar lo que yo creo ok pero el mundo no cree esto ok y yo lo sé ok porque me lo han dicho además yo creo que yo soy buena con las personas ok pero las personas otras personas otras personas me dicen que realmente no soy tan buena pero yo no puedo dejar de sentir esto es como esto es como uno siente yo canto bien en la ducha y el resto me dicen que no yo siento que soy buena con las personas pero no todas las personas creen que yo soy buena con las personas existen muchos estilos con las personas ciertos modos yo me siento bien satisfecha de mi modo de manejar y tratar con las personas que no es el modo y el estilo de otra gente sobre todo en una empresa de personas como la nuestra hay muchos estilos y modos cierto entonces no toda la gente necesariamente encuentra que el mío sea el más fantástico del universo pero yo me siento súper satisfecha con eso y lo otro que creo en que soy buena es que puedo hacer hartas hartas cosas al mismo tiempo y hacerlas bien pucha espero que se las haga bien digamos pero 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 claro este este con límites cierto porque hay cosas que uno no debe hacer pero el multitasking que más que multitasking de estar haciendo dos cosas en el mismo momento es hacer esto luego pasar al otro luego ir a hacer cosas muy distintas luego volver de unas a otras tener tener muchos frentes abiertos yo creo que yo estoy buena en eso ¿cómo manejar el estrés? es que no sé resolviendo es que ¿sabes qué? lo que pasa es que no me estreso no más no porque bueno todos nos podemos estresar en algún minuto pero en general no me estreso no más porque como que encuentro que una doble pega no sé como que mantengo el biorritmo bajo trato de no sé nunca levantar la voz pero no te estoy hablando de gritarle a alguien no 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 tampoco así como de gritarle a la situación mantengo no sé me mantengo zen ¿cuál es el peor consejo que te han dado en tu vida? sé que los consejos en general son buenos la gente buena para los consejos otras cosas que sea malo ejecutándolo peor consejo no sé y puede ser un consejo que hiciste caso o uno que no hiciste caso y agradecí de no haber hecho caso no es fácil tu pregunta no sé si un peor consejo te voy a decir algo en lo que no hago caso y que yo sigo no haciendo caso porque creo que es mejor pero que otra gente cree lo correcto yo manejo la oficina muy horizontalmente ok con mucha gente ok hay personas no pocas ni poco importante que creen que es demasiado ok que la cosa debería ser más vertical que no se puede con tanta gente pero pero en mi experiencia nosotros no hacemos auto hacemos hacemos trabajamos con gente que trabaja con gente en mi experiencia el buying es súper importante entonces necesitamos que haya un grupo relevante de gente que compre el proyecto que se siente involucrada y se sienta empoderada porque esa gente es la que es después no le digo no le digo en tono como de de salvarme a mí misma pero en mi escudo claro mi son las manos que no tengo para ir a manejar todo el resto de la empresa entonces esa gente esa gente empoderada involucrada es la que va a empujar todo hacia hacia las otras dos mil personas que somos como como haces tú no sé pues puede ser muy muy puede ser muy empoderado inteligente y tener todas las mejores ideas pero hoy por hoy en un mundo tan crítico la gente no eh no la gente no ejecuta si no te compra ¿y cuál es el mejor consejo que te han dado? uy eh mira yo creo que todos los consejos que tienen que ver con no postergar a la familia ok son consejos importantes eh yo no no creo que hay una pega que que te vaya a pagar no creo que hay una vida profesional que te vaya a pagar la el sentimiento de amargura de no haber estado ahí cuando necesitabas estar con tu familia no hay plata que pague eso no no hay plata que pague eso o sea eh mi mamá murió hace un par de años ¿ya? estuve mucho con ella en el último tiempo antes de morir eh eh y no no me puedo representar eh como sería mi vida como andaría yo bien y como si sintiera que me la perdía en ese tiempo o sea no no o sea creo que creo que te da la estabilidad necesaria para trabajar y que no hay eso no tiene arreglo ¿qué te hace feliz hoy día que no te hacías feliz cuando más chica cuando estabas en segundo año ahí entrando al derecho penal ¿qué te hace muy feliz hoy día que en esa época? yo soy como bien competitiva entonces debo decir que todos los éxitos profesionales siempre me han hecho feliz creo que soy competitiva de una buena manera no de una mala manera ¿ya? pero siempre que a la oficina le vaya bien que ganemos un cliente que hagamos bien la pega que nos vaya bien en una reunión ese tipo de cosas y claro y uno dice cuando está en segundo año bueno es que ahí era que te fuera bien en la prueba que te saliera bien el trabajo pero que las cosas salgan bien y hacerlo bien es algo que siempre me ha ser ser buena mamá es probablemente lo que me hace más feliz ¿eso te hace feliz? súper feliz es lo que me hace más feliz esto va a ser una pregunta difícil no tan difícil porque ya lo han preguntado muchos podcasts lo escriben abajo sobre todo esta es una pregunta que le hacen a las mujeres no a los hombres tengo que decir así es la vida pero abajo ponen no sé si la han visto por ahí abajo en youtube siempre que hay mujeres exitosas hacen la misma pregunta ya me imagino la saben ya la está adivinando ponen ¿cómo lo hacen para poder ser buenas mamás además? de varias maneras mira primero yo con mis hijos a ver he tomado una decisión sobre cuánto tiempo dedicarle a mi vida personal y cuánto tiempo dedicarle a mi vida laboral ok no es rígido no es rígido ya pero pero de alguna manera trato de mantener ese balance y de no permitir que la vida laboral que te puede pasar te tienda a comer toda tu vida toda tu vida personal porque como la vida laboral tiene tantas urgencias ya te puede terminar comiendo y como en la vega yo nunca me voy a la casa bueno me voy a la casa digo ahora ya ni siquiera me voy a la casa desde ahora estoy en la casa pero nunca termino de trabajar como con la sensación de ay terminé todo siempre quedan cerros y kilos y una cantidad eterna de cosas que hacer entonces hay un minuto en que tú tienes que decidir que vas a parar ya y ese como balance entre los tiempos que edico lo tengo como predecidido eso yo creo que es una cosa y la segunda cosa y hago el disclaimer en la confesión de que es súper complicada porque creo que no todas las personas pueden permitirse esto pero ha sido mi realidad ya es que he delegado todo aquello que no es esencial que haga yo ya entonces por así decirlo cuando mis niños eran chicos yo dedicaba mi tiempo a jugar con ellos mira y a regalonearlo pero no les daba de comer claro no los bañaba ya cosas que igual entiendo que pueden ser súper ricas y no sé qué también a veces lo hacía estoy exagerando pero pero la pregunta es cuál es el tiempo mejor invertido ya entonces eh entonces no sé pues yo trato de ser buena dueña de casa pero no voy a comprar al supermercado ya entonces trato en general de tener como delegado todo aquello ya que tiene menos impacto y trato de ese tiempo que decidí que le voy a dedicar a mi familia dedicarlos a las cosas de mayor impacto y que no se me bañan entre estas otras cositas de menor impacto eh y y eso significa que uno tiene que decidir eh económicamente ya yendo a la cosa más práctica invertir en que todas estas cosas sean hechas por otras personas claro y hago el disclaimer también de que me doy perfectamente cuenta y eso es una cosa que no sé cómo solucionar que hay que ser una persona bastante afortunada para lograr eso porque los primeros años de eh de trabajo eh también recibí mucha ayuda de mi familia y no todo el mundo tiene esa posibilidad el soporte familiar el soporte familiar eh y también eh yo me casé con un hombre harto mayor que yo entonces para cuando yo fui a tener hijos mi marido ya estaba súper consolidado eh profesionalmente y no es la situación de la mayoría de la gente en que empiezan digamos estar los dos en una etapa eh más complicada económicamente te fijas ok última pregunta se pasó volando el tiempo se pasó volando ¿qué no es negociable para ti? ¿qué yo nunca voy a poder negociar contigo? eh hartas cosas o sea como te decía no negociable calidad no es negociable ok no es negociable que seas una diva que crees que todo tiene que ser contigo y que la oficina no importa eh no es negociable tratar mal a la gente eh no es negociable la falta de consideración eso no es negociable eh el desdén sí la falta sí la falta de respeto por el otro eso no es negociable eso no es negociable eh te diría en el mundo en el mundo de la pega esos son los principales eh no negociables la familia es mucho más complicado porque se vuelve todo más negociable eh claro cuando pienso en mis hijos que no es negociable es como como va a sonar así como grande pero como la falta de respeto con el ser humano o sea yo aspiro a que sean buenas personas y ahora sí que la última ahora nos están viendo gente en toda Latinoamérica te voy a contar algo nuestros reels muchas veces llegan a 1,6 millones de vistas mucha gente lo ve ¿qué le dirías ahora a esa mujer a ese joven que está eh partiendo su vida profesional está eligiendo que estudiar ¿qué consejo le daría de vida así como dale para adelante ¿cuál sería tu consejo? yo encuentro que hay que tomar todas las oportunidades ok a mí yo fui mala en la vida para decir que no ¿ya? eh eh yo creo que hay que decir que sí aunque te equivoquís después pero es que tanto te vas a equivocar o sea eh de repente no sé te ofrecen una oportunidad no fue tan buena perdí un poco de tiempo eh pero las cosas se van dando porque uno va diciendo que sí porque uno eh porque cuando porque cuando hay que hacer algo eh y nadie lo quiere hacer uno dice que sí y aprende algo eh porque cuando te dicen eh no sé cuando te dicen acompáñame a una reunión eh y es tarde y uno se quiere ir para casa uno dice que sí eh y aprendió y algo y aprendió algo de eso porque porque eh hay algo que estudiar eh y tú lo hiciste eh porque había alguien que requería ayuda y tú se la diste porque eh eh porque uno dijo que sí y tomó todas las oportunidades que se le dieron en mi época era menos de tener esta cosa así como tan vocacional decidida de antemano yo veo los chiquillos a veces van a trabajar quieren trabajar en la universidad y tú les preguntás qué quieren hacer uy tienen la vida decidida como hasta los 90 en mi caso no era así era sobrevivir era yo tenía decidida cuando mucho la próxima decisión pero pero sí me comía todo iba diciendo que sí a todo todas las oportunidades todas las oportunidades eh y todas las oportunidades se llevan lejos perfecto muchas gracias Magdalena ha sido un gusto tenerte aquí te deseamos lo mejor en tu carrera profesional que ya es muy exitosa y gracias por tu tiempo con nosotros muchas muchas gracias estuve muy entretenido gracias muy bien aplausos gracias